¿Qué son los cambios de temperatura en el frío y en el calor? Los cambios de temperatura, tanto el frío como el calor, tienen distintos efectos fisiológicos en nuestro organismo. Por ejemplo, el frío produce una vasoconstricción en los vasos sanguíneos y esto puede dar lugar a la producción de distintas enfermedades. ¿Qué son los cambios de temperatura? Principalmente las enfermedades respiratorias de tipo vírico, porque, como he explicado antes, por un lado está el tema de la mucosidad, que no es igual de eficaz para eliminar esos virus, y por otro lado está que permanecemos mucho más tiempo en zonas cerradas. ¿Qué son los cambios de temperatura? Especialmente las personas de edades más extremas, los mayores de 65 años y los menores de 5 años, y luego personas que tengan ya algún factor de riesgo, como pueden ser enfermedades de tipo crónico. ¿Qué son los cambios de temperatura? Hay que evitar ropa apretada, porque eso hace que se dificulte la circulación. Hay que ventilar bien las casas y los sitios cerrados, por lo menos un par de veces al día durante 10 minutos, y, sobre todo, personas que puedan tener algún factor de riesgo, es conveniente que se hagan una revisión con su médico habitual para ver cuál es su estado de salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!